Yo estuve desempleada, pero ahora pues las cosas han cambiado. Este año conseguí empleo. En enero de este año tuve la oportunidad de encontrar un buen trabajo. A partir de febrero encontré un empleo. Ya tengo seguro social y estoy muy feliz. Gracias a este empleo he podido también continuar con mis estudios. Estoy feliz de tener trabajo. En lo que va del año llevamos 513,370 nuevos empleos. Nos faltan muchos más, pero vamos por la ruta correcta. Para vivir mejor. Gobierno Federal.